Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Los miembros de la Unión Campesina Democrática no se quedaron a pasar la noche en su campamento simbólico afuera de la Presidencia Municipal de León por temor a la inseguridad y la delincuencia. Ayer los manifestantes instalaron un campamento por La Paz y protestaron con lonas y pancartas. En otros municipios como Celaya y Salvatierra, los manifestantes acamparon hasta que tuvieron la atención de los ediles. En León decidieron extremar precauciones y continuar su manifestación hasta esta mañana. Francisco Escobar Losornio, coordinador estatal, comentó que la protesta va a seguir durante este viernes hasta que tenga la atención del alcalde panista Héctor López Antillana. La Asociación Mexicana de Consejos Empresariales Regionales, ANSER, envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhortando a que no acabe con los puentes largos, pues prever una afectación de 28 mil millones de pesos en todo el país. La asociación integrada por presidentes de los consejos empresariales firmaron una carta en donde le exponen esta preocupación. La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que enviaría una iniciativa de reforma constitucional para conmemorar los días cívicos en la fecha que se celebra, es decir, eliminando los puentes. Al reconocer que se demolió parte de un muro al interior de la presidencia municipal sin el permiso correspondiente, el alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña pidió disculpas al Instituto Nacional de Antropología por andar de adelantadito. El alcalde informó que sostuvo un encuentro con el director del Centro INAH Guanajuato, David Jiménez, donde se disculpó por haber dañado el edificio histórico. Aseguró que el compromiso fue restaurar el muro que se demolió para habilitar una puerta de acceso y el espacio que se convirtió en una sala de estar. En el encuentro, Navarro también aprovechó para buscar la anuencia del INAH para habilitar dos puertas en la fachada principal de la presidencia municipal. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.